Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Luis, muy buen día, muy buen día a la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, Fernando, sabemos que ya vienen trabajando con respecto a la capacitación que están teniendo los vecinos y también instituciones, referentes de instituciones con respecto, digamos, a este nuevo programa que ofrece el municipio para tener mayor seguridad, ojos en alerta. Es así como estás comentando vos, Luis, esta es la tercera semana que ya venimos capacitando a todos los vecinos, salimos desde la municipalidad hacia los barrios. La semana pasada, como estuvimos en el centro jubilado, esta semana toca el sector de bomberos y a toda la gente que vive en el sector norte estar realmente invitada para que participen de esta capacitación. Como vos dijiste, es una herramienta, ojos en alerta, que fue creada en San Miguel, en el municipio de San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde ellos se pusieron en el hombro la problemática de seguridad. Entonces, crearon esta herramienta que es realmente tan sencilla a través de un WhatsApp, a través de un audio, mensaje, texto o fotografía. Se comunica al centro de monitoreo, donde tenemos los operadores capacitados, donde ellos, según la gravedad o el sentimiento del vecino, va a comisionar al móvil ciudadana, al móvil de la policía, ambulancia o a bomberos, según quien corresponda. Excelente, Fernando. Y te quería consultar con respecto a cómo lo ve la gente, cómo está en el ámbito de la capacitación, cuáles son algunas de las principales preguntas que hace con respecto al programa. Exactamente. Mirá, Luis, hay que tener en claro una cuestión, que la seguridad está a cargo de la provincia de Córdoba a través de la policía, por supuesto, pero esto no significa que el municipio se quede brazos cruzados, sino también está muy preocupado en el tema de seguridad y ha buscado una herramienta que es la prevención, vamos a ayudar a todo lo que sea en materia de seguridad, y esta herramienta es la prevención que ayuda a la seguridad, es llegar antes de que el delito ocurra. Si el vecino ve, nota algo, sospecha, se puede que el vecino conoce la cuadra, conoce quién transita, quién circula, sabe que esta persona que anda por esta cuadra no es de acá. La gran ventaja que tenemos acá, Luis, realmente es que es una ciudad, pero acá nos conocemos todos y siempre nos llama la atención cuando una persona no es del pueblo o de la ciudad. Un vehículo no es del sector y anda dando vueltas. Ese llamado de sospecha que tiene el vecino y que conoce, eso es lo que necesitamos nosotros, que el vecino nos comunique a través de la guerra. Y en tema de la capacitación, realmente ya tenemos ya más de 50 adherentes, es un éxito total, la gente muy comprometida. Esto, te reitero, es el compromiso de la gente. Si no hay compromiso, esta herramienta no sirve de nada. Por eso, la capacitación es para realmente explicarle cuál es la función de esta herramienta que ayuda a la seguridad, por la hora de seguridad, en la prevención, pero me hace falta una herramienta indispensable, que es el compromiso del vecino. Excelente, Fernando. Y digamos, si nos podés comentar, digamos, cómo está funcionando, cómo sería el funcionamiento, algunos que ya saben y otros que, bueno, se van sumando a esta iniciativa y seguramente también se van a estar capacitando en estos días, en la jornada de mañana. Sí, funcionamiento ya hace de tres semanas que ya tenemos sistema de alerta activo, por decirlo así, tratando después de una capacitación, automáticamente la gente termina la capacitación y automáticamente, automáticamente, a través de un código de red, se adhiere al programa. Realmente, como te decía recién, la gente muy, realmente contenta, muy activa en este aspecto. Y bueno, es la idea esa, de que la gente automáticamente, que haga la capacitación, automáticamente se adhiera a Ojo en la Agueta. Y como es, digamos, es libre, se puede adaptar, la gente que no haga la capacitación también puede se adhiera a Ojo en la Agueta, pero nosotros tenemos la venta, conocemos, la gente que no está en cripta legal, por decir así, legalmente, a Ojo en la Agueta, nosotros la vamos a necesitar para capacitarlo. ¿Por qué? Porque tiene que entender cuál es la función de esta herramienta. No es, digamos, para decir, paso una moto, por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Paso una moto a toda velocidad y me molesta el ruido. No es para eso, Ojo en la Agueta. Es para el tema de prevención y seguridad. Personas sospechosas, vehículos sospechosos, sabemos que hay un auto de frente a la casa, eso nos llama la atención y denuncia automáticamente. Perfecto. Me parece algo genial, algo bárbaro, y también haber incorporado la tecnología, uno que está constantemente con el tema de los mensajes de WhatsApp y algo tan accesible. Entonces, alertar en esas situaciones también ayuda muchísimo. Es así como lo está manifestando Luis. Y aparte, no tiene costo alguno, o sea, para el vecino es totalmente gratis. Lo único que se tiene es tener un celular, simplemente eso. Todos tenemos que dar un acceso directo, Ojo en la Alerta, está al alcance de los de la mano. O sea, si notamos algo raro, automáticamente ingresamos el acceso directo, Ojo en la Alerta, y ahí informamos todo lo que vemos. Mejor, si podemos mandar un audio, mucho mejor si podemos mandar una fotografía. ¿En qué sentido? Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Se puede mandar foto, video, audio? Exactamente, no llamado telefónico. Es foto, audio y video. ¿Por qué te decís recién foto? Por dar un ejemplo. Nota una persona que no es del lugar. Le saca una foto porque muchas veces, por más que mande un audio, diciendo que la persona está vestida de choma negra, pantalón azul. Por dar un ejemplo, cuando vos mandas la foto, realmente te equivocaste. Entonces, ¿qué mejor que mandar una fotografía de la persona sospechosa que anda en el lugar, o de un vehículo por detrás de la chapa patente? Porque a veces nos equivocamos, mandamos un vehículo claro, pero claro significa que sea gris oscuro, puede ser gris claro. Entonces, ¿qué mejor tener la prueba, por decirlo así, de alguna fotografía, es decir, un vehículo marca, pero yo, esta chapita patente. No son ya, con eso es suficiente pedirte aquí, ando también pidiendo a ver si tiene pedido seco este vehículo, si lo han sustraído, si tiene algún tipo de anormalidad. Fernando, ¿cuántos por el momento ya están sumados al contacto de ojos en alerta? Bueno, hasta el momento, hace tres semanas que venimos haciendo capacitación en los barrios, se han sumado más de 50 vecinos. Y bueno, para que sepas, mañana tenemos el próximo, que es cerca ahí de la radio donde tenés vos, que es en Bombero. Así que desde ya te invito a vos personalmente y a los vecinos del sector, porque es totalmente abierto al público en general, al vecino. Porque esto es la prevención de seguridad. La seguridad lo hacemos entre todos. Entonces, entre todos tenemos que colaborar en materia de seguridad. Y te quería consultar, el número telefónico de ojos en alerta. La gente, por ejemplo, yo mañana voy a ir a la capacitación. ¿Me puedo sumar? ¿Lo tengo el contacto? ¿Cómo se agenda? ¿Cómo es el tema? ¿O simplemente después de la capacitación? Sí, una vez que termina la capacitación, te damos un folleto donde hay un código Q que vos lo escañas y automáticamente accedes a Ojo en la alerta. Pero bueno, hay mucha gente que a veces no tiene tiempo por el horario que mañana es miércoles a partir de 19.30 horas en el cuartel de Bombero. Pero si vos no tenés la posibilidad de, porque no hiciste tiempo, porque quizás hay que tardar desde el trabajo, el número telefónico directo es 03574, la característica local, por supuesto, 410630. 410630. Es el número de teléfono de Ojo en la alerta. La gente que se adhiera a este número telefónico, no hay problema porque nosotros cuando le demos de alerta, automáticamente le vamos a estar llamando para después capacitarlo, que se quede tranquilo. Claro, eso también está bueno lo que estabas diciendo, porque en una de esas, la gente por X razón laboral o alguna reunión que tenga o un compromiso se le complica, pero sumarse, agregar el contacto y cómo hace, manda un mensaje y después en un tiempo determinado se van a estar contactando y le van a estar informando todo en detalle. Exactamente, apenas vos mandes un mensaje, automáticamente el operador te va a dar la bienvenida y te va a pedir algunos datos para dejarte registrado al sistema. Buenísimo, buenísimo. Fernando, me parece genial la propuesta, la decisión, hay que sumar, hay que aprovechar todas las herramientas, lo que es la tecnología, ¿no? Y también para que entre todos, por eso es el lema que tiene ojos en alerta, la seguridad la hacemos entre todos y está bueno que el municipio haya apostado por esta propuesta, que ha dado buenos resultados en otros lados y es por eso que se ha trasladado acá a la ciudad de Río Primero. Exactamente, lo venimos siguiendo desde hace rato, un par de años atrás y está dando muy buenos resultados. Te quiero comentar así brevemente que tenemos en la actualidad 129 cámaras distribuidas en distintas arterias principales, según el mapa de calor de la parte delictual, pero, ojo en la alerta, ¿qué es lo que significa? Significa los ojos de cámara que vamos a hacer nosotros mismos como personas, es sumar cámaras que somos nosotros mismos que los vamos a controlar, y entonces es la idea de que nos diramos a ojo en la alerta y nos comprometamos cuando notemos alguna anomalía, el vecino conoce, va, se te vuelve a repetir, sabe el movimiento, sabe que este de acá, este auto no es de allá, andan sospechados, lo vio varias veces dando vueltas, eso nos tiene que llamar la atención. Esa información que tiene el vecino la queremos que nos lo tramitan a ojo en alerta, esa es la idea, es más o menos así funciona ojo en alerta, que lo que vea Sara o el vecino automáticamente nos comunique a nosotros a ojo en alerta. Perfecto, Fernando, bueno, te agradezco toda la información, hacemos amplia la invitación para mañana en Bombero, y para aquellos que por alguna razón no pueden asistir, pueden mandar el mensaje al WhatsApp de Ojos en Alerta, donde también le van a estar pasando todo en detalle para que se sumen y hagamos la seguridad entre todos. Es así, Luis, querido, vuelvo a repetir, 03574 la característica, 410630 el número de WhatsApp de Ojos en Alerta, y bueno, que llamen, se den de alta, y después lo vamos a estar convocando para capacitarlo, que en ese aspecto se queden totalmente tranquilos. Y bueno, aprovecho la oportunidad para mañana, 19.30 horas en Bomberos, las personas, tanto el vecino está todo invitado para que se vayan a capacitar. Muchísimas gracias, Fernando, que tengas excelente jornada y que sigan los éxitos. Bueno, Luis, un abrazo y gracias por estar en comunicación con Dante.